Te veo confiado 30.000 suscriptores hoy Y me tatúan los nudillos 30.000 suscriptores hoy 30.000 suscriptores hoy Y me tatúan los nudillos Así por la cara Sin presentar el vídeo ni nada No se ha parecido bien Ha venido Pues ya estaría Hola a todos chavales Bienvenidos un día más al canal Y un nuevo vídeo Y hoy como bien habéis leído En el título Se viene la revancha Os están encantando Los retos de X-Bugger Versus Mini-Bugger Y hoy Oh Un guachizando mano Ahora no tanto ya Y Hoy vamos a hacer La revancha La revancha ¿En qué? Preguntaréis Los más pillos En Pro Evolution Soccer Pro Evolution Y diréis ¿Por qué? Pues porque en el último vídeo Se lo expliqué a Eric La verdad Anteriormente Anteriormente Yo me veía muy superior a ti Pero a día de hoy Digamos que al día Si no te vicias Hora y media No te vicias ninguna hora Este fin de semana Y yo la verdad Que no le estoy dando tanto como él Es decir Yo creo que ahora mismo Si no me ganas Sería una falta de respeto A ti y a todo tu tiempo invertido Si es correcto Así que vamos a ir a por ello Que no coña Ya lo decimos en todos los vídeos Que grabamos de PES Este año me está gustando Mucho más el juego Porque me parece muchísimo más real O sea me parece un juego Real Tiene sus cositas Tiene sus cositas Tiene sus cositas Como todos los juegos Pero tiene algo que me engancha El que haya jugado al PSG Este año lo sabe Eso sí No sé qué equipo coger Creo que voy a coger la Juve Yo tengo buenas cositas Con la Juve Tiene buenos jugadores Escúchame Seriamente El PSG salió con esta alineación En el último partido Porque esto no gana Ni al Depor No le gana ni al Depor Que está en segunda división Española Erick Ya sabes lo que pasó La última vez Que nombraste al Depor Hermano ¿Te has visto? Erick cuando quiera Hace su equipo Erick cuando le apetezca Yo llevo con el equipo Hecho 45 minutos Pero Erick aún Pues tiene que cambiar cosas Como no tiene jugadores ¿No? ¿Qué? Estamos grabando Munch Ven aquí Ven aquí Ven aquí Has querido meterte en el vídeo Vale pues di una porra Vamos a jugar ¿Quién quieres que va? En pata y en pijama ¿Quién quieres que va a ganar? ¿Quién quieres que va a ganar? Vamos a jugar Al fútbol de aquí Rápido Munch Erick ¡Vamos! La confianza de la mamá La tengo yo No pues eso se me lo peor No puedo dar más que tú La confianza Que no le pese Muy mal Toda mi motivación Se acaba de ir al tránsito Y está por... ¡Vamos! ¡Dale ya Erick! ¡Dale ya! Voy a utilizar esta rabia Para fundirte Te ha dado en el cora Te ha dado en el pecho Que fue de lo que me ha dicho la mamá Te ha dado en el pecho Te ha dado en el pecho ¿No? Hombre Es que la confianza de una madre Nunca se ha dado en el pecho Solo espero Que la gente que esté viendo el vídeo Confíe en mí Solo tengo que decir una cosa Erick ha entrenado mucho Pero Equipuyer Siempre gana Y si no aprende Por eso siempre tenéis que apoyar La última vez que lo hicimos ¿Quién ganó? ¿A mí? ¿Quién ganó? Tú, tú Por eso se llama revancha Y es por eso Que me tenéis que seguir en Instagram ¿Vas a empezar? A mí, a mí Seguime porque mi madre no me quiere Vale, vamos a ver Eso lo he visto claro Nada, no le apetece Pero tampoco le apetece cortarlo ¿Quiere? Pero vaya agresividad Vamos, hostia, hostia Van todos lentos No, no, le he metido el pie Le he metido el pie, hostia No, no, le he metido el pie No, no, le he metido el pie No, 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 no Hermano, hermano ¿Tú sabes lo que es eso, eh? No, 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 no Las dos veces que te recuperan la pelota No la han sacado bien Vale, vale Vale, está muy bien Vale, 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 vale Vale, vale, vale ¡Vanos! Hay que saber ganar No está sabiendo ganar, eh Vamos y ahora todos a defender, equipo Vale, y tú sí que se ha cambiado la bola, ¿no? Mis jugadores no, pero los tíos sí ¡Vanos, tío! Mira, 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 mira Estaba ahí para quitar la bola, eh Por favor Vale ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh! Haciendo pasecitos Que todo el mundo... ¡No, no, no! ¡Mira el ball! ¡Mira el ball! ¡Mira el miedo! ¡Mira el ball! ¡Mira el ball! Vamos, el equipo lo necesita, va ¡Qué rival te pasa, tío! Silencio en la sala Que está jugando el mejor Pero ¿de qué vas? ¿Qué es que...? ¡Buah, tío! No se lo merece, no se lo merece Solo por lo flipado que es Déjame sacar Sí, sí, venga, saca, va Cris, tío ¡Portenlo! ¡Acesión! ¡Armen! Pero, pero bueno Hombre, no, no, hombre, no No, ya está, estoy flipando No, no estoy... Lo estaría flipando, eh Lo estaría flipando Que Cellini con el ballo... ¡Eh! ¡Pelá! ¡Apisa! ¡No! ¡Pelá, pelá, pelá! No, 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 no ¡No, no, no! ¡Uh! No, 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 pero ¿qué falta? Es que ¿qué falta? ¿Qué te he hecho? Por favor ¿Qué le he hecho? No, a ver No, no, no Me la voy a hacer esa Voy a estar el cerdo en esta vida rebondante ¡Mira, si lo estoy viendo! ¡Si me he puesto delante, tío! Falta otra ¡Otra! 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 Lo quiero ver, lo quiero ver, por favor ¡Otra! Lo quiero ver ¡Eh! ¡Eh! Lo quiero ver, no, lo quiero ver lo que te he hecho ¡Eh! Por favor, lo quiero ver ¡Eh! Por favor ¿Qué te he hecho? ¿Qué te he hecho? ¿Qué me has hecho? A ver ¿Eso? ¡Pero si estaba yo por delante! Eso falta Eso falta Eso falta, bro Estás al lado del balón Defensiva, chicos No, defensiva, no ¡Ultra! Lo estáis viendo la raya de allá abajo ¡Viene, equipo! La verdad ¡Vamos! ¿Me vas a jugar todo el partido ultradefensiva? Porque si tengo que romper la silla Me lo dices y la rompo ya ¿Me estás diciendo que vaya con todo arriba? ¿Vay con todo arriba? Haz lo que tú quieras conveniente Me parece una cerdada Que me vayas a jugar todo el partido ¡Uy! Falta ¡Tambia! ¡Claro! ¿Pero por qué? ¡Falta, Javi! ¿Qué es? ¡Falta! Sí, claro ¡Keylor Navas! ¿Cómo va a sacar así Keylor Navas? ¡Hombre, tío! ¡Queremos el segundo! ¡Vamos para arriba! Píllalo, bro No, no, tío Pero... ¿Lo es? ¿Por qué lo es? Venga, ya ¡Sácame la bola, hostia! ¡No! ¡Vamos! ¡Era la tuya, vamos! ¡Era la tuya! ¡Era la suya! ¡Era la auténtica, tío! Estoy en todo ese ataque Estoy en todo ese ataque Yo también, con un par de juegos ¡Todo ese ataque, hostia! ¡La gente viene aquí a ver el espectáculo! ¡Que no se diga! Eso sí Yo no me voy a quedar de cobarde Tú has quedado de cobarde toda la primera parte Que lo sepas Penalti ¡Penalti! 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 ¡Hostia, qué escándalo! ¡Si no me ha dejado chutar! ¡Por Dios! ¡Que me ha vivido hasta el mando, tío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Movemos al bordero! ¡Loco! ¡Has roto el mando, tío! ¿Has roto el mando? ¡No! ¡Mirate, tío! ¡Me estás formado! ¡Ha sonado a crack eso, eh! ¡Mira, mira! ¡Se te pira, eh! ¡Que mira, que mira! ¡Vamos! 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 ¡En serio me la he basado! ¡Vamos! ¡En serio me la he basado! ¡Sí! ¡Tanto te la iba a meter! ¡Joder, si te la iba a meter! ¡Madre mía, pues vaya vergüencita, eh! ¡No, tú! ¡Jugando ultra defensiva! ¡Pero ultra defensiva! ¡Que solo era para meter la... ¡Sí, perdón, perdón! ¡El elemento 6, ultra defensiva! ¡Uy! ¡Qué arte! ¡Vamos! 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 ¡Increíble! ¡Qué espectáculo! ¡Pucha, vaya pedazo de rumbo te están marcando! ¡Vamos! 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 ¡Qué le ha fallado, tío! ¡Pero yo la hacía en todo, tío! ¡Paraguas! ¡No hay un paraguas! ¡Me pongo esto para las lágrimas! ¡Hermano! ¡Te humillo en todo, en presión! ¡Y nada! ¡Si es que nada! ¡Si es que no le vale nada a este tío! ¡Qué robo, tío! ¡Qué bonito, tío! ¡Qué bonito sería! ¡Qué bonito sería! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Zuglas Costa! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Voy a llamar a mi madre! No, no pienso decir nada, porque... Porque esto ni ha sido una victoria, ni me ha ganado ni nada. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me ha ganado? ¡Vamos! Esto no... ni me ha ganado ni nada. Ni me ha ganado ni nada, porque... Vamos, le he pegado... Pero un meneo... ¡Le he pegado la última vez que le confías de mí! ¡Que se ha la última vez que le confías de mí! ¡Rompe! ¡Vamoo! ¡Le he pegado un meneo, mamá! ¡Ya ha ganado él, porque dice que le ha ganado un meneo! ¡Es que le he pegado un meneo! ¡Es que no ha olido el balón en todo el partido! ¡Pero ha marcado! ¡Es que eso es el fútbol y todo! ¡Si hubieses los goles, te daría vergüenza tener un hijo así! ¡Mi madre no ha confiado en mí! ¡Probablemente nadie ha confiado en mí! ¡Y ahí está! ¡Un día más! ¡Eri! ¿Qué ha ganado? No voy a hablar, no voy a hablar El fútbol son goles ¡No! ¡Que te he pegado una humillación! ¡Qué madre mía! ¡El fútbol son goles! ¿A tu portero le ha dado el balón de oro, tú? Ha ganado el coraje y el no rendirse, chico Yo no hablo, yo no hablo, para que luego digáis que lloro Que despide el vídeo, yo no pienso ¡Eri! Dame la mano Ha sido mejor en la pista, porque ha sido mejor No reconocerlo, sería erróneo No he jugado mejor que él, pero... Han entrado, Eli Encima, como se suscriban 30.000 personas No es que me tatúen los nudillos, que me los corto Porque es que, si encima Si encima de esto me voy a tener que tatuar Ya es el colmo No quiero, estaba de reventar Es que me he venido al time Increíble, tío Hasta otra vez, adiós Es el Bluff, tío Venga con Buye El rap y el fútbol es todo lo que nos une De las críticas inmunes Con los vídeos nos reúnes Y haces que valga la pena un lunes Si algo nuevo subes en YouTube Girando más que los ejes de un hélice ¿Qué nivel? En primera jugaría la élite Aunque os vean flojos y no sois los favoritos Hasta estando cojomete después la Spursito Te lo explico